Hoy querés lavar más seguido tu cabello y vivir esa fantástica sensación de frescura y suavidad. Ahora tenés en nuevos Adore, shampoo y crema enjuague para uso frecuente. Sus formulaciones extra suaves limpian y acondicionan tu cabello sin dañarlo, dejándolo suave, sedoso y manejable porque se ajusta a las necesidades cambiantes de tu pelo. Nuevo Adore para uso frecuente, el secreto de un pelo hermoso.